Te buscaré con unos y con otros Y pasas de mí, de mí y de mí Te la amas bien, con todos menos conmigo Tus ojos son tus verdes perfectas Y las miro yo, te dicen que no Y andan por ahí, con esto Todos menos conmigo Ahí vamos Te buscaré con un fin, de mí y de mí Si deseas tu amor, pero ven, si déjate Y te acerco todo el mundo Y te acerco todo el mundo Y te descubrí Y te acerco a pasar Más de una vez, que te acerco de mí Que te acerco todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!